...y nosotros, lo suponiendo que tenemos la posibilidad de que puedan mostrarse también ellos, si ustedes están detrás, tenemos dos, dos invitados, para que canten dos camitas, o un camita que era bueno, ¿no están atrasados, no? ¡No! Bueno, tenemos a Fati Dos Santos, creo que está en una chacarera, venga acá, venga Fati, ella es una joven que apareció así como una estrella fugaz, apareció de golpe, y la le encontró a la estrada de las notables visitas. Bueno, buenos días, bueno, yo me he estado aquí, muchas gracias. Bueno, bien, 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 claro, bien. Vamos a ver la chacarera, ¿no sé? Bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que queréis? La chacarera, y la de verdad, para mí es una verdad, que no hay partida en un momento, y un poquito que lo voy a hacer con la gente. ¡Ya te vas a ofender la noche! Pero yo voy a vivir con la noche. ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!